Ahora me encuentro en un lugar con mucha paz, donde solamente escuchas el sonido de las aves y la naturaleza y una campana que llama a que todos vayan a la iglesia. Con muchos árboles que empiezan a florecer, con caballos que están alimentándose al fondo, muchas flores. Casi no hay ruido, es una autopista. Y se ven muchos árboles, naturaleza. Es domingo y las aves cantando en su hábitat. Mucho verde de árboles que están floreciendo, recién están saliendo sus hojas. Muy verdes acá. Este lugar tiene muchos canales con agua. Y casas muy hermosas. Acá está un canal que luego te lleva a un lago. Ves que hermoso. Silencio total. Mucho contacto con la naturaleza. Bueno, espero que te haya gustado y que te suscribas. ¡Gracias! ¡Gracias!